19 de junio 2020 sabiduría en acción tema de los buenos buenos y por qué hoy quiero darle la bienvenida a nuestro hermano él ha sido un raja yoga por los últimos 45 años training y él es un entrenamiento él ha sido entrenado en ingeniería y él prepara los programas de los actos de bondad de brahma kumaris también él es un sobreviviente del 911 él tiene como él tiene los programas de cómo poner en acción en la vida diaria los programas de brahma kumari estamos muy curiosos para escuchar tu tema de hoy buenas noches a todos es tanto placer estar aquí y ha habido un sentimiento de elevación como podemos hacer pensamiento negativo en algo positivo como algo puede ser beneficioso en nuestra vida porque muchas veces nosotros estamos a través de la crisis a través de problemas vamos a través muchas cosas situaciones que no deseamos y la pregunta viene porque yo paso por todo esto pero lo que yo he visto en mi vida yo encuentro que cuando vuelvo de nuevo en mi vida yo noto actualmente que el tiempo de crisis son mis mejores tiempos cada vez que todo iba bien fácil y suave yo estaba letárgico yo era lento pero cuando yo pasaba por crisis de alguna forma yo salí de ahí cantando y no pase una vez ni dos veces uno de veces puedes decir que es una suerte o esto fue por un chasis que pasó pero cuando cuando pasa una vez una vez y una vez más entonces me di cuenta de que me sentía mejor y de que a él a darme cuenta de que así era que la cosa funcionaba y empecé a pensar realmente que cualquier cosa que pase en nuestra vida en mi vida como yo puedo tomar beneficio de eso es debido a mí depende de mí si yo siento miedo si yo siento un sentimiento de pérdida o actualmente puedo sentir déjame tomar beneficio de esto pero podemos decir en el momento presente podemos decir el corona virus es tan grande y sentimos que no tenemos ninguna forma de salir de eso y es como si he pasado por una piedra como que todo se vuelve piedra y todo se va a acabar y después viene el sol y sabemos que ninguna esta tormenta perdones se trata de tormenta no de piedra esta tormenta del coronavirus cómo va a terminar cómo se va a pasar y qué va a suceder después que todo esta destrucción que ha traído a la vida de la familia a la vida social a nuestra profesión nuestra vida de dignidad toda la gente ha perdido trabajo se han quedado en la casa alguna vez que tú encuentras tú empiezas a hacer empiezas a tener dificultad con la familia con la que amas porque hemos estado por tantos meses hemos estado tan unidos el uno a otro todo el día juntos entonces por la primera vez que estamos con lo que amamos todo el día y empezamos a ver las debilidades de los demás y eso puede suceder porque antes nosotros podíamos coger el beneficio de la duda porque tú podías en vez de quedarte tú podías irte a tu trabajo entonces tú te ibas a olvidar de eso pero ahora porque tú te estás quedando con esa persona y esa persona hace un error o hace algo que no es de tu gusto entonces tú tienes hay pensamiento que viene porque la persona hace eso pero entonces la persona empieza a tener esa vibración y cada vez que esa persona viene en frente de mí entonces siempre hay un malestar entre nosotros entonces empezamos a parar a hablar de no paramos de hablar en nosotros y eso puede suceder pero ahora tomando ventaja de eso de alguna forma yo siento que el coronavirus actualmente son en muchas muchas formas ha traído algo bueno algo algo real en nosotros realmente no ha forzado para hacer una reflexión personal no ha forzado a poner las prioridades en su sitio no ha forzado para conocer mis fuerzas y conocer mis capacidades y cuando yo sé mi capacidad yo veo los requerimientos de la vida si yo puedo saber puedo vivir una vida porque lo que pasa es que con un periodo de tiempo algunas veces siento que nosotros hemos sido hemos sido malcriados en muchas muchas formas porque la vida se hace fácil se hace fácil perdón para mucha gente y cuando empezamos a hacer las cosas eso así fácil es porque es algo normal en la vida entonces incrementamos nuestros requerimientos hace unos años atrás y ahora si hace parte de mi vida y estoy acostumbrado a tenerlo todo el tiempo y en cualquier momento cuando no tengo mi celular mi teléfono móvil inclusive por una hora siento que mi vida me siento inmóvil si no tengo el móvil me siento inmóvil soy soy handicap soy como ciego soy como sordo como mudo pero 15 años atrás 30 años atrás los teléfonos móviles no existían y nosotros seguíamos viviendo pero ahora lo que hemos vivido una vida así ahora no podemos estar sin ella sin ese requerimiento si no lo tengo entonces hay un miedo que va a suceder si no tengo todo la cosa que estoy acostumbrada a tener y esa es la cosa grande que pasa sobre el tiempo y es el miedo pero yo encuentro que si no hay miedo nosotros ni siquiera nos vamos a mover sin miedo nada funciona en cierta forma el miedo es cierto es muy beneficioso vas a ver cómo porque tú vas a encontrar vuelve de nuevo tu vida ve cómo tu vida fue tú no vas a compartir tu experiencia si alguien te pregunta comparte tu vida tú solo comparte los momentos de tu crisis los momentos de caída los momentos en que tú estás en el hoyo tú estás en el más profundo hoyo fondo donde tú tienes una reflexión cómo yo puedo tener mi dignidad intacta y con dignidad tú comienzas a aceptar la persona que tú eres tú eres capaz de saber dónde tú estás parado porque tú estás parado en tus pisos tú no en el suelo tú no puedes ir más abajo tú nada más puedes subir y como tú sales de ese problema primero aceptas a tus personas como eres y entonces trae confort trae comodidad cuando tú tienes ese sentimiento de comodidad de aceptación entonces te sale el coraje para preguntarte cómo tú lo haces entonces la gente viene y te pregunta cómo tú estás haciendo la gente viene y te ayuda porque nosotros no habíamos sido posible cober ayuda de nadie porque el orgullo no nos lo permitía yo estoy tan orgulloso de mi persona que no puedo aceptar la ayuda de nadie pero entonces ya yo me hago humilde y entonces se presente mi cara y eso le da a la otra persona la oportunidad para demostrarme lo mejor entonces de la misma forma que idealmente yo estoy dándole a la otra persona el beneficio de mi humildad el beneficio de mi aceptación de mi persona entonces ahí es donde la gente comienza a sentir muy confortable en el tiempo del problema en que tú estás cruzando yo he visto esto muchas muchas veces cuando nosotros estamos en el momento en el modo de suceso nuestro miedo es muy tenso nosotros puede ver un orgullo o un ego en nuestra cara yo no quiero aprender nada y yo quiero todo el mundo aceptarme porque yo soy exitoso entonces hay una tensión en mi cara pero cuando voy a la caída voy a través del problema entonces que lo que sucede es que ese orgullo se va y mi cara empieza a mostrar esa humildad y esa aceptación me hace sentir cómodo y entonces estoy mandando esa vibración a las otras personas de mi persona real de mi ser real y tú dices ¿cómo? entonces ahora puedo comunicarme con esa persona tú empiezas a verte es real muchas, muchas veces yo he notado cuando una persona va a través del éxito como ellos te ven pero esa persona se enferma y tú dices oh, ¿cómo tú estás? oh, I'm doing ok ¿cómo estás? yo estoy haciendo muy bien pero tú empiezas a hablarte a ti pero nada pasa mal todo va bien la gente empieza y te pregunta ¿cómo tú estás? y tú dices oh, no, no, no no me hablas sí, yo estoy bien entonces puede ser tan abrupto y la otra persona no tiene ningún chance de ni siquiera acercarse a hablar y eso pasa muchas veces entonces la vida va normal pero cuando el problema viene la sutileza empieza a mostrarse en la cara muchas, muchas veces he visto esto las personas que están enfermas que se ven más reales se ven más humildes y eso la verdadera situación es que la crisis realmente nos hace lo que nosotros realmente somos así que nosotros queremos saber quién yo soy realmente y eso es como podemos ver que detrás de cada circunstancia que no sea favorable ¿por qué? yo quiero cambiar en mi vida pero no sé cómo cambiar yo quiero cambiar pero quiero cambiar en mi manera yo quiero que mi forma cambie pero si yo puedo cambiar mi forma yo no he cambiado hasta ahora pero cómo puede ser que no cambie porque mi forma no funciona entonces para que el cambio pase no es mi forma pero en la forma correcta y la forma correcta va a ser algo nuevo algo de lo que no estamos conscientes algo que va a venir momentáneamente de sorpresa algo que tú ni siquiera vas a imaginar te va a suceder y ahora tú puedes ir más allá con bien profundo con el verdadero ser quien tú eres realmente y así es como tú te pones en tocar así como tú puedes ponerte en contacto con tu propio ser con el ángel interno yo puedo ver de lo que yo estoy realmente hecho y para mí gracias la crisis trae esa conciencia trae un despertar ese es el tiempo donde la paciencia donde la humildad entonces está el tiempo donde tú estás listo para aceptar y tú dejas ir tu orgullo y tú estás listo para escuchar en el tiempo de crisis entonces miren cuánto beneficia la gente no se puede acercar en tiempos normales pero ahora se pueden acercar tú tienes la oportunidad de crear nuevas relaciones este como yo puedo ver como como dice que pequeño problema lo puedo manejar pero cuando vienen los grandes problemas como el coronavirus desde el principio cuando comenzó todo mi equipo la gente vino porque como he pasado por tanta crisis y una cosa que he aprendido es que en el tiempo de crisis todo el mundo está sufriendo todo el mundo está en pesar y en dolor tú también estás en sufrimiento son también las otras también las otras personas entonces tú miras quién está en más dolor que tú y entonces tú empiezas a ayudar a esa persona entonces tú vas a ver lo que te pasa a ti tu propio miedo va a desaparecer y actualmente esos son los momentos de triunfo cuando la gente está en real necesidad que necesita un verdadero soporte en lo físico en lo financiero en lo financiero en lo que sea entonces ahí cuando está listo para ayudar a esa persona esa persona empieza a mirarte a ti en una forma muy simple como un ángel como un humano ángel así que la crisis crean así que toda la crisis crean ángeles vivientes ángeles humanos y tenemos la oportunidad de hacernos ángeles lo que hacen los ángeles nosotros todos sabemos no estamos hablando de los ángeles formesos de los ángeles grandes estoy hablando de los ángeles ordinarios de los simples ángeles de los ángeles pequeñitos inclusive una pequeñita ayuda a alguien lo puedo convertir en un pequeñito ángel una persona ordinaria con algo ordinario siendo algo bueno ordinario ayudando a una gente en algo muy hermoso muy pequeño como escuchar a alguien la gente recibe tanto apoyo de mí solo escuchar a la otra persona así que no piensen demasiado en hacer cosas grandes en la vida las crisis realmente nos da un chance para hacer cosas pequeñas yo he estado escuchando nuestro gobernador de Nueva York todos los días ayer viene y da este pequeño habla un poco a todo el mundo y nunca pensé alguien político tan paciente tan humilde y usted da la sensación de estar de que una persona familiar y te habla como si estuviera hablando con su propia familia y tú puedes ver eso eso quiere decir que yo puedo ver esa humanidad en ese sentido que la verdadera persona en ese momento no está hablando como un gobernador está hablando como un hermano grande como un padre o como un tipo de una persona muy sabia que ha pasado por muchas experiencias y que puede ayudar yo solo te estoy dando ese ejemplo todo el mundo está tratando de hacer lo mejor para ayudar entre nosotros y cuando estoy en un momento de crisis soy en ese momento una persona ordinaria y ser una persona ordinaria y pueda hacer cosas buenas pequeñas pero hacer un poquito extra extra quiere decir que lo que tú estás supuesto hacer vete una yarda más vete una milla más en fútbol siempre encima vete una una yarda extra pero qué difícil es el juego pero ellos están peleando por la última yarda cuánto fuerza cuánto problema ellos pasan para llegar a esa yarda pero está ahí pero ahí es donde tú coges todo el crédito tú vas extra así que ser una persona ordinaria yo puedo hacer cosas ordinarias buenas hacer algo extra inclusive haciendo ese extra 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 amor extra paciencia extra fortuna una humildad extra un perdón extra algo que tú no estás supuesto hacer que nadie espera que tú lo hagas pero de tu propia generosidad tú puedes llamarle un corazón generoso haz extra así que ordinario que hace extra 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 y entonces puedo hacerme de ordinario en extra en extraordinario es posible hacerse extraordinaria porque de alguna forma yo estoy trayéndolo yo he estado yo he sido un ingeniero exitoso he hecho mucho mucho proyectos grandes inclusive en mi vida espiritual he trabajado muchas facilidades he hecho muchas cosas grandes pero también he hecho cosas pequeñas y la diferencia que encuentro es que cuando hago cosas grandes me hago víctima del celo de los demás ellos quieren tumbarme traerme hacia abajo ellos no quieren que yo esté allá arriba inclusive cuando dicen hola puedo verlo en sus ojos que ellos quieren tumbarme yo quiero destruir te inclusive eso tanto pero cuando estoy haciendo cosas pequeñas cualquier cosa pequeña que nadie puede robar de ti que tú puedes experimentar con eso a algo pequeño lo más pequeño que pasa las cosas grandes no mucha gente puede hacer porque solo hay muy pocas cosas grandes cualquier proyecto que tú tomes cualquier posición que tú estés las cosas grandes son pocas y no mucha gente puede hacerla así que no tengo el chance pero en vez de ir a pasar trabajo con las cosas grandes las cosas de allá arriba vamos a volver al fondo en otra forma vete al otro lado como diciendo cosas pequeñas vienen en tu camino y tú lo haces tú tienes la línea del fondo entonces cuando tú te haces cosas grandes la gente está celosa pero entonces tú vas a una iglesia o a un centro de meditación y tú coges una escoba y comienzas a barrer tú crees que alguien va a celoso de ti tú crees que alguien va a tener celos de ti en lo que tú puedes si ellos te miran tú coges otra escoba y se la dame tú puedes ayudarme coge otra escoba pero las cosas grandes no te pueden ayudar pero las cosas pequeñas sí te pueden ayudar no hay celo otra cosa que tú anotar es y tú puede experimentar te vea haciendo algo pequeño ellos se van a inspirar ellos te van a sonreír trata eso en otra forma cuando tú haces cosas pequeñas tú hacer a las personas pareces ellos empiecen a decir oh mira él es tan exitoso porque él estaba riendo el piso bueno pues déjame entonces barrer el piso no es una cosa tan pequeño porque las cosas no quieren hacer cosas pequeñas porque ellos tienen miedo de que tal vez se van acostumbrar y entonces me voy a acostumbrar y entonces me voy a creer que soy eso pequeño viene ese miedo de que tal vez yo no doy para más entonces algo que la gente sienta miedo de hacerlo que la gente no tenga coraje de hacerlo entonces si tú tienes coraje de hacer lo que va a pasar tú vas a coger la bendición de los demás tú vas a hacer que la gente sonría ellos inclusive van a estar inspirados de ti eso quiere decir que cuando tú haces cosas pequeñas tú inspiras personas tú haces otra persona hacerse dignos sentirse dignos y ellos te van a acompañar así que yo siempre siento que mi valor no viene de lo que yo hago pero lo que hago pongo mi valor en esa acción y hago le doy a esa acción el valor yo siempre he creído no quiero forzar a nadie a que haga algo cuando ve que estamos haciendo cosas entonces pone una mejor cara estoy disfrutando mi persona entonces siento que ellos vienen a ser casi empiezan a ayudarme porque ellos también quieren verse felices así que esto es un secreto abierto primero hagan cosas pequeñas que nadie quiere hacer yo puedo hacerlo pero yo puedo decirte otro gran secreto también la tarea más grande toma tanto de su energía que tú estás exhalto de un día a otro pero cuando tú haces cosas pequeñas uno tiene que usar tu cerebro así que tu cerebro está libre así que actualmente mientras tú estás haciendo algo pequeño tú puedes planear las cosas grandes eso es lo que se está haciendo nunca la gente nunca llega a saber lo que tú estás haciendo porque cuando la gente ve que tú estás haciendo algo pequeño yo se siente bien y yo me siento que yo les gusto y entonces me traen una sonrisa y entonces ahí que yo pienso en las cosas grandes porque yo no tengo que tener nada particular para pensar mis cosas en mi mente porque mi mente es libre para yo planear cosas grandes así es como yo encuentro entonces yo puedo volver a lo básico actualmente mientras más bajo tú vas más alto es el nivel de meditación que tú vas a necesitar en meditación entonces están aprendiendo integración entonces eso entonces se ve el límite más bajo el límite más alto 500 más 500 menos 1.000 más 1.000 menos porque en el medio en el meridiano es cero ahora y hacerse alto elevarse es muy difícil hay que mucha complicación la gente está preparada para traerte abajo entonces tú vas más alto y la gravedad empieza a trabajar en contra tuya así que en vez de pasar trabajo subiendo solo expandan tu propio límite si tú puedes hacer menos 100 entonces menos 200 entonces realmente estoy listo para hacer cosas imposibles tu límite más elevado va a estar en el mejor ustedes saben el printer nosotros hicimos printer pero esto es mejor este tipo de papel y yo solamente tengo como uno lo muevo y lo hago pero las otras cosas yo la muevo y la pongo en otro sitio esto es un factor espiritual el límite de arriba empieza el límite de abajo comienza a subir porque la gente empieza a sentirse tan feliz contigo y ellos ven que tú quieres ayudarlos ellos quieren que tú crezcas así que yo siento que en los tiempos de crisis así es como los líderes se crean tú ves tú toma cualquier ejemplo los líderes son creados solo en los momentos de crisis y si no es una cosa grande que tú ves cuál es la diferencia entre un líder tú ves una procesión el líder él siempre está 20 o 30 pasos más adelante que la es muchedumbre y todo el mundo guarda esa distancia pero cuál es la diferencia solo un poquito adelante de los demás ese es el líder así que este es el tiempo que las cosas no van bien en el mundo afuera entonces tú te vienes en un líder y ese es el que está un poquito más adelante que los demás solo compartiendo ayudando a otra gente y eso es yo puedo compartir inclusive el centro yo estaba en el piso 64 y la gente pensó que eso era tan trágico inclusive en mi vida pero yo siento inclusive allá en ese momento yo sentí que era tan beneficioso para mí yo estaba en la planta número 64 del Empire Estel Building y entonces perdón de las torres gemelas y entonces nosotros empezamos a cambiar y a caminar la escalera pero entonces el otro edificio cayó paró la escalera la la bloqueó y entonces tuvimos que lo que sucedió es que nuestro piso se murió y tuvimos que pasar por un corredor muy oscuro con agua cayendo en nuestros pies y los alambres cayendo en nuestra cabeza y tantos alambres eléctricos que estaban sobre nosotros nosotros estábamos 95 minutos de la torre y cuando nosotros salimos de la torre fue solo 5 minutos nosotros solo fuimos 4 o 5 minutos y nosotros pensamos que fueron 45 y nosotros estábamos temblando y eso y la segunda torre cayó y ahora la gente me llama de la televisión del periódico y ellos me están pidiendo que compartan mi experiencia sobre el miedo por el que yo pasé entonces dije no si yo tengo que hablar del miedo no lo voy a hacer porque yo no pienso en ningún momento que yo estuve en miedo porque yo no estaba en ese miedo la única cosa que pude pensar es que yo empecé a ayudar a otra gente si tú no estás ahí cualquier pensamiento puede se puede tratar gritar había una señora que gritaba de miedo y yo la puse frente a mí y entonces tomó dos pasos hacia atrás pero fue algo muy grande para ellos y si tú has sido pasado por problemas entonces tú puedes ayudar y en realidad ahora ellos me llaman y me dicen tú eres nuestro ángel ese es mi pensamiento mi proceso de pensar yo estaba parado en ese tiempo pero es fácil hacerse un ángel solo vete dos pasos más atrás y te vas a convertir en un ángel pero realmente me hizo pensar qué es lo que es realmente un ángel es real si yo he muerto porque estaba ahí cinco minutos la gente comienza a recordar quién es el ángel entonces si hay una posibilidad yo puedo vivir la vida de un ángel viviente todas las cosas y esto es lo que yo encuentro no de 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 no de de no 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 en el proceso el ping de en automáticamente en el momento y que lo estoy ayudando en ese momento me estoy ayudando a mí si es por otra persona cuando te ayudan a otra persona Dios te está ayudando a ti la naturaleza te ayuda el universo te ayuda así que en algún lugar hay realmente el sentimiento de que estos momentos donde tratamos son momentos beneficiosos para para nosotros nosotros podemos tornar beneficiosos sabemos que vivimos con menos nuestro límite realmente está cerca pero tú vas a encontrar miedo y coraje y que nosotros estamos en el centro medio debo decir que debo coger la parte del miedo o debo tomar el coraje solo un paso empieza a ayudar a esos que están en más dolor y pesar tú vas a ganar tanto tanto coraje y vas a tener un sentimiento de entusiasmo y de amor tú vas a encontrar que el amor es realmente moviéndose hacia afuera de ti sentimientos los problemas de los demás eso es lo que tú vas a sentir y eso que tú no vas a nunca tener un miedo ni siquiera un segundo desde el 9 11 y ahora yo puedo ver porque yo no renové yo estoy ahora ayudando a otros y otra es que encuentro otra cosa que encuentro aprendan a olvidar su persona por todas las cosas tú no has sido capaz de hacer o algo equivocado que ha hecho es fácil olvidar otra persona perdonar otra persona pero es más difícil perdonarte a ti mismo la gente me pregunta cómo tú vas a coger revanza cómo tú vas a coger venganza si yo cojo hoy venganza y mañana tú coges venganza y pasado mañana otro coge venganza entonces todo un ciclo sin terminar nadie va a salir de ahí yo tengo que comenzar a usar un paquete de carne que lo venden en el en el supermercado tú has hecho alguna de esos de su equidad de su equivocación alguna vez se no va a poder devolver a yo deseaba si yo pude devolver nosotros decimos eso si yo no hubiera hecho esto no hubiera hecho aquello en ese día yo perdoné mi persona por todas las cosas equivocadas que yo he hecho en mi vida y yo sentí como si un peso ha sido levantado de mi de mis hombros me sentí tan liviano pero literalmente me sentí que estaba volando y ahora eso se ha vuelto mi experiencia cada vez que veo a alguien haciendo algo equivocado en vez de sentirme mal o sentirme mal por esa persona perdono a mi persona por algo que tal vez hice ayer entonces que va a pasar tú no te vas a enojar con la otra persona y la relación va a estar buena y más tú vas a mantenerte perdonando a tu persona así que para mí el perdón no es simplemente no coger revancha o no dar castigo pero porque eso es parte eso es la mitad eso es la mitad del proceso pero el verdadero perdón viene cuando tú puedes hacer la otra persona ayudar a otra persona que ayude sus errores y hacerlos que sean conscientes de las cualidades buenas que tienen de las cosas buenas que han hecho recuerdarles a ellos de sus buenas cualidades eso es una pequeña cosa que acaba de pasar porque sabemos que ninguna persona ha hecho una una algo desde su corazón nadie quiere hacer algo mal pero alguna vez si pasa se hace a través de la ignorancia alguna vez la cosa no es tan clara tal vez los afectos no están claros tal vez la fuerza no está clara y alguna vez eso lo como el miedo así que por eso nosotros hacemos errores todos nosotros así que si yo soy capaz de olvidar a mi persona tú vas a pelear tú eres capaz de olvidar ahí del tiempo la crisis mantente perdonando cada uno de todos los errores que se están sacando el olvido es tan bendecido que puede ser realmente un engelente y poner otra persona que esté inconfortable con ellos entonces comienza el olvido y así yo veo que se se fue haciendo beneficioso para mí yo comienzo a entender la ley del karma que toda la cosa buena que tú es en tu vida ellas se acumulan y en el tiempo de crisis ellas todas se juntan y te llevan hacia tu sitio seguro así que la crisis nos enseña a nosotros así que debemos mantener haciendo cosas buenas tú haces algo bueno haz algo extra un poquito extra porque la gente dice muchas veces yo hago muchas cosas con nosotros siempre pero lo que sea que tú estás haciendo cualquiera que sea tu capacidad ve más allá de tu capacidad ve más allá del límite piensa más allá del límite es así como mucha gente ve consigue algo eso quiere decir que he pasado mi límite ahora puedo pensar diferente puedo pensar grande puedo hacer diferente puedo irme a un territorio desconocido que así es que estamos ahora estamos en un territorio desconocido si estamos en una dirección desconocida al principio vamos a tener miedo y después un entusiasmo que te va a enseñar de ti hazlo una aventura cuando la gente va por una aventura hay un miedo de caer pero la excitación de que vamos a alcanzar algo nuevo es más grande que el miedo entonces así es como nosotros vamos a estar en una aventura y después le recordamos toda la vida la misma forma haz una crisis una aventura porque eso quiere decir crear nuestra propia historia si no todo va a ir muy tranquilo muy fácil entonces no hay historia nosotros vamos a ver una película y los primeros 5 o 10 minutos te enseña todo normal todo pasa bien toda la gente va al trabajo la gente se levanta entonces pasa el día y después toman cuidado a los hijos nada pasa la cosa que pasa todo el día y entonces la pregunta viene cuando va a comenzar la historia cuando que la historia va a comenzar entonces la historia comienza cuando algo sucede cuando pasa una muerte un accidente pierdes algo en la vida ahora nos volvemos todos excitados ay mire vamos a ver qué pasa después eso quiere decir que la crisis son las que crean una historia solo imagina si todo es tranquilo y fácil en la vida si hay alguna historia no hay historia así que tu vida es como todo lo mismo todo igual nada como durmiendo no acción yo me acuerdo cuando éramos niños mi hermana solía decir historias antes de irnos a la cama muchas muchas veces solía estar muy cansada pero nosotros le decíamos ah no no tú tienes que decir una historia tú tienes que decir una historia le voy a decir una historia pero después no me puede preguntar nada entonces decíamos ay sí 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 entonces ella decía había un rey y una reina ellos vivieron una vida feliz y entonces se murieron es el final de la historia entonces tú no quieres convertirte en existencia no yo quiero la historia de la excitación la historia de de crisis y oportunidades la historia de de cosas que no son ciertas que no son seguras eso es miedo y coraje la historia de pensar más allá de mis límites historia de expandir mis límites pensar más grande más grande más grande es la historia que nosotros queremos traer por el beneficio de cualquier crisis cada crisis trae una oportunidad cualquier crisis yo siento yo siento que muchas muchas veces mucha gente tiene miedo de que no quieren hacer nada que algo puede salir mal pero yo siento que cuando yo estoy haciendo algo que va a salir mal porque no puedo tener la esperanza de que algo va a salir bien y como yo hago eso inclusive cuando no hay crisis la crisis es buena para mí y por eso si no tengo ninguna crisis puedo decir algo si tú no tienes crisis en la vida crea crisis en tu vida ¿de qué tú estás hablando? ¿qué es crisis? crisis es algo crisis es algo que está más allá de tu capacidad más allá de tu comprensión más allá de tus capacidades eso es una crisis ahora yo puedo hacerlo en una crisis positiva y eso es que lo que sea que yo haga que soy capaz de hacer yo pienso grande voy más allá de mi capacidad voy más allá de mi límite voy más allá de mis fuerzas voy al territorio no conocido vamos a tornarlo en una aventura ¿y qué va a suceder? el miedo el coraje en vez de quedarnos parados por el miedo vamos a coger un salto vamos a tomar un salto de fe un salto de oportunidad y tú vas a notar que cuando tú coges algo que se ve imposible la palabra imposible vino de la palabra vino de la palabra imposible así que si no hay nada posible la palabra imposible no puede existir esto quiere decir que todo lo imposible viene de lo posible así que cuando tú notas algo imposible si tú haces algo dentro de tu límite experimenta con eso es algo tan aburrido es algo tan aburrido yo no necesito la ayuda de nadie yo puedo hacerlo solo tú no tienes que hacer ningún esfuerzo porque tú eres capaz de hacerlo solo porque está dentro de tu capacidad pero en todo no hay diversión es cierto ¿no? es una vida aburrida esa vida pero cada vez que tú tomas algo imposible noten algo tú vas a estar sufriendo tú vas a estar pensando afuera de la caja tal vez esto diferente me puede ayudar o tal vez este me puede ayudar o tal vez puedo hacer algo de esto o tal vez puedo poner un poco de tiempo aunque sea algo como un sueño y la cosa es que si tú no tienes sueños que si tú no sueñas si tú puedes soñar algo eso quiere decir que está dentro de tu capacidad para hacerlo tú no puedes soñar sin tener algo de realidad yo siento que cualquier cosa que tú puedas soñar tú puedes alcanzar tú no puedes soñar con algo que no es real no es una cosa imaginaria ve y experimenta y cada vez que un sueño venía en algún momento ahí hubo realidad si alguien tuvo el sueño de volar entonces se hizo algo eso quiere decir vuélvete un soñador pero no solo un sueño y solo te quedes con un solo un sueño porque entonces eso te queda ahí te quedas parado ten siete diez sueños y un solo sueño va se cierra entonces brinca entre otros sueños y ese cierra y vete al tercero y después al cuarto y después al quinto en ese tiempo el primer sueño se abra tal vez se abre una ventana de oportunidad entonces brinca entonces ¿qué va a pasar? aprende a vivir en la tierra del sueño y empieza a vivir tu sueño ten cinco o siete sueños y al menos uno va a venir a hacer realidad pero si yo no tengo ningún sueño no va a tener ninguna oportunidad de hacer nada y esa es la cosa ten muchos sueños porque no te cuesta nada soñar ¿verdad? no cuesta nada imaginar o toma lo imposible el programa de siete mil cosas posibles yo sé que mucha gente hace se burla de mí nadie quería hablarme porque cada vez que yo iba acercame ellos hoy yo tengo que irme yo tengo que irme ellos no querían escucharme porque yo solamente quería hablar siete mil actos de bondad no es que yo soy bobo yo lo noto yo noto que la persona no está interesada y yo he aprendido lo suficiente para inclusive notar a la persona inclusive por su cuerpo el lenguaje de su cuerpo que si está interesado o no entonces también he visto que lo voy a retirar que el punto que va a traer es posible porque viene de lo imposible ahora está en cincuenta y cinco países y yo me he hecho más de dos mil programas en veinte países en cincuenta ciudades y ahora iba a cincuenta países más en cinco meses y el coronavirus me hizo quedarme aquí en Cristina y ahora tú puedes ver esta crisis ya yo no he dado todo yo estuve en ya tuve yo me iba el doce y se iba para Centroamérica estaba comenzando mi tour desde ahí y todo se paró la crisis pero ahora me siento cuantas cosas yo he sido posible de hacer aquí en Pisviles cada vez que yo estoy donde quiera que yo estoy yo siente que tengo tantas oportunidades pero la crisis es poner la crisis en una oportunidad yo he hecho mi mente yo voy a hacer donde quiera que yo esté que esté parado en dimensión física tú puedes ver mi dimensión se ha hecho parado pero mi mente no está parada mi mente puede irse lejos como la luz puede viajar en tiempo y espacio y esto es realmente disfrutando mi vida ahora estoy en reuniones por Zoom como estoy reunido con ustedes yo nunca podía componer 200 gente en un centro de Manhattan tenía solamente 50 personas ahora tenemos 200 personas y no tengo que viajar sin tener que gastar un chele un centavo así que tú puedes ver traten de cambiar a algo de cualquier situación como decimos vamos a hacerla solo no hemos convertido en un líder vamos a hacer un paso extra eso es y la gente va a mirar hacia ti y si tú estás diciendo déjame irme con la multitud y hay tanta gente tú sabes que si todo el mundo dice sigue la multitud y todo lo que están haciendo yendo en una dirección entonces una persona viene de sale de esa multitud y dice oh Dios esto es estúpido empieza a poner el dedo y a burlar a esa persona porque esa persona no está en el camino correcto entonces toda la multitud va el día a día la cosa pero este está cogiendo un poquito más una nueva ruta yo estoy compartir una pequeña historia y esta historia es una realidad mi primer trabajo fue en Chandigar en la montaña nosotros estábamos poniendo una tubería de 20 kilómetros para mover el agua a 3.000 pies y teníamos que pasar a través de la montaña hasta la ciudad y nadie había ido hasta ahí nosotros estamos mirando por la ruta más corta para ver la línea y empezamos a ver y a ver y no sabíamos por dónde íbamos nosotros sólo estábamos siguiendo y siguiendo poco a poco y estaba haciendo un proyecto multimillonario pero finalmente hicimos nuestro camino y nosotros dijimos al que estaba a cargo que nosotros encontramos la persona que empezamos un sitio alrededor por donde la línea podía ir el tubo la tubería podía ir y él estaba satisfecho pero después de una semana él dijo yo quiero ir y ver la ruta de lo que ustedes han creado nosotros sentimos tanto miedo oh mi Dios nosotros ni sabíamos si no estábamos perdiendo nosotros no teníamos idea de que todos todos los árboles iban a estar crecidos y íbamos a estar perdidos nosotros estábamos con miedo porque no podíamos decir que no esa persona así que finalmente tuvimos el coraje para comenzar y podemos ver el punto de comienzo pero lo que nosotros notamos fue se ha convertido en como en un trillo porque alguien por suerte vio eso y empezó a limpiar el camino de las ramas y eso y ahora esa persona empezó a enseñar si nosotros podíamos caminar otra persona nos siguió otra persona nos siguió otra persona nos siguió y después de dos semanas nosotros hicimos un camino así que tú abres tu camino haz algo que nadie ha hecho tenga el coraje te han listo para caer para perder y tú vas a encontrar que si yo estoy preparado para perder 95% de la oportunidad que tú no pierdas ese otro 5% es una pérdida porque no he tenido suficiente coraje no he tenido nada aceptado la pérdida pero muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos la oportunidad de un 5% de pérdida tenemos miedo de ese 5% de de pérdida de no triunfar entonces perdemos el 95% de poder triunfar nosotros queremos volar pero cuando la parte práctica la acción viene yo tengo la ruta de una de una oruga oruga perdón así que hagan estos momentos en traer beneficio y en oportunidades para crecer internamente porque aquí tú te haces mejores ángeles despierta tu ángel interno tú eres un hijo de Dios nosotros tenemos el ADN de Dios eso quiere decir que cualquier cosa que cualquier cosa que suceda nosotros decidimos el poder yo el hijo de Dios yo el alma que tengo también el ADN de Dios y el ADN de Dios es dar 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 y amar 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 y ser feliz den amor de felicidad manténganse dando y entonces yo puedo decir yo estoy siguiendo estoy siguiendo el ADN de Dios y el ADN de Dios se hace mi propio ADN porque lo pongo en práctica así que voy a decir que fue un placer conocerlos a todos a todos ustedes y le voy a dar otro chance para estar frente a ustedes y ahora podemos tomar unos momentos de reflexión vamos a comenzar con nuestro ser como si yo estoy viajando hacia mi ser y esto es un viaje interno hacia el interior este viaje hacia el interior es más difícil que el viaje externo y yo tengo y yo tomo este reto para viajar internamente y ir más profundamente internamente yo quiero encontrar mi persona mi ser yo quiero explorar mi ser yo quiero encontrar el centro de mi ser y quiero ver de qué estoy hecho yo el alma soy el hijo del alma suprema Dios y yo cargo el ADN de Dios yo soy el hijo de Dios y déjame explorar esta experiencia déjame alcanzarla y yo voy profundo y más profundo olvidando todos mis problemas y problemas olvidando mis derrotas mis limitaciones solo quiero ver mi ser mi verdadera forma y yo alcanzo el centro de mi ser y puedo ver mi ADN abrirse yo soy teniendo una visión de un amor que sobrepasa una alegría que sobrepasa una paz una generosidad el cuidado y eso es lo que yo soy pero ese ADN tiene una coraza arriba y con la ayuda de Dios yo rompo esa coraza suavemente la derrito no romperla pero la voy derritiendo con mi dulzura con mi sutileza y tiene puedo sentir mi ser amoroso y cuidadoso por otros por mí y estoy conectado con Dios y siento mi ADN se ha despertado y se ha activado yo siento que quiero enseñar este ADN al mundo entero yo quiero actuar en él dando amor dando alegría y dando al mundo y confortando al mundo entero y convertirme en un ángel pequeño un ayudante de Dios mi verdadero ángel un pequeño ángel del mundo celestial un diminuto diminuto ángel de luz para otros un ángel un ángel muchas gracias por haber asistido este ha sido sabiduría en acción un ángel que se ha